En este vídeo te traemos la oportunidad de llevarte 10 euros totalmente gratis y muy fácil gracias a N26. Si no conoces N26, básicamente es un neobanco alemán, el cual personalmente llevo años utilizando, nunca he tenido ningún tipo de problema, al contrario, siempre me ha respondido genial y tenemos esta promoción para llevarnos 10 euros totalmente gratis. Antes de pasar a mostrarte cómo llevarte estos 10 euros totalmente gratis, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas si te gusta la información que compartimos en Satoshi Factory. Estamos subiendo bastantes vídeos al canal, tienes diferentes opciones muy interesantes, como por ejemplo el top 5 airdrops para este agosto de 2023, en los cuales hemos hecho una recopilación de airdrops que estamos siguiendo. Consideramos que son proyectos bastante interesantes, entre ellos tienes por ejemplo el de Pemex para conseguir su criptomoneda nativa que saldrá al mercado a finales de este año de 2023. Por otro lado también tenemos otra oferta de Paypal para llevarnos 10 euros totalmente gratis por crear una cuenta. Tendrás también este vídeo que te dejaremos por aquí arriba, en el cual está todo explicado de forma súper detallada. En cualquier caso, si vas a una descripción de cualquiera de los vídeos, vas a encontrar una lista con un montón de opciones para poder llevarte todo tipo de criptomonedas o bonos de bienvenida de este tipo que son bastante fáciles de reclamar. Te animo también a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, tendrás el link abajo en la descripción del vídeo, ya que por allí vamos dando soporte a tiempo real a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Así que bien, pasemos a ver cómo llevarnos los 10 euros gratis gracias a N26. Actualmente estoy en la página de inicio, acabo de iniciar sesión, y para encontrar el enlace de afiliación debemos ir a la pestaña de Mi Cuenta. Aquí abajo tenemos las diferentes opciones de perfil, entre ellas tenemos Invitar Amigos, y ya nos indica claramente que son 10 euros para nosotros y otros 10 euros para nuestro amigo, un amigo que se registre y cumpla con los requisitos. Como puedes ver, en mi caso ya he ganado 155 euros por invitar a mis amigos y tengo aquí en esta opción de pendientes un total de 775 euros de algunas personas que no han acabado de cumplir los requisitos. Estos requisitos básicamente son crear una cuenta en N26, tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo, a continuación debes verificar tu CAIC, y por último realizar un depósito, puede ser de la cantidad que tú quieras, pero nos exigen para llevarnos los 10 euros gratis, que hagamos un gasto mínimo de 10 euros. Por lo tanto, puedes depositar unos 15-20 euros aproximadamente, y a continuación debes realizar este gasto de mínimo 10 euros, ya sea en una tienda física o en una tienda online. Para poder realizar este gasto, una vez tengas la cuenta creada, verificada y con el depósito hecho, tenemos la opción de tarjetas, ¿vale? Tenemos diferentes opciones, por ejemplo, tenemos la virtual o la tarjeta transparente, que es la que yo tengo actualmente, pero para no esperar a que te llegue a casa y demás, puedes directamente utilizar la tarjeta virtual, ¿vale? Básicamente vienes a esta opción, la generas si no te aparece, y ya podrás utilizarla, sea online o en algún sitio físico, ya que la puedes añadir directamente a tu cuenta de Google Pay o de Apple Pay. También puedes utilizarla directamente online en cualquier establecimiento, cualquier empresa que consideres que puedes hacer una compra online, ya sea Amazon, AliExpress o cualquier sitio que tú consideres, ya que esta tarjeta virtual es exactamente igual que una tarjeta física. Tendrás los números de la tarjeta, la caducidad, el CSV, etc. ¿Vale? Vas a tener todo exactamente igual que con una tarjeta física. Con esto, una vez realices esta operación, un gasto de mínimo 10 euros, automáticamente te van a llevar los 10 euros a tu balance y podrás gastarlos o podrás hacer absolutamente lo que tú quieras con ellos. A continuación tendrás tu enlace de afiliación, lo tienes aquí directamente, puedes copiarlo y puedes compartirlo con tus familiares, con tus amigos o con quien tú consideres para llevarte unos euros extra. Aquí puedes ver la cantidad que yo me he llevado y la que tengo pendiente. Realmente es una muy buena opción y si no sabes muy bien cómo explicarles los pasos que deben seguir para llevarse estos 10 euros, les puedes mandar este vídeo junto a tu enlace de afiliación para que de esta forma los dos os beneficiéis de esta promoción. Eso sí, dejaros un buen like, suscribiros y también dejaros un buen comentario ya que de esta forma nos estarás ayudando a que el vídeo tenga más alcance. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Quería compartir esta promoción de forma rápida ya que considero que es bastante interesante. Los requisitos son muy bajos ya que únicamente depositando entre 10 y 15 euros, haciendo un gasto para cualquier cosa que necesitemos, nos vamos a llevar 10 euros totalmente gratis y también tendremos la tarjeta de N26 que sinceramente merece muchísimo la pena. El año pasado estuve viajando por Tailandia y estuve utilizándola en un montón de sitios y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena. Ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like y que te suscribas al canal. También si tienes cualquier tipo de duda, déjamela abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.